El Instituto Cultural de Aguascalientes busca generar ambientes libres de violencia tanto en el ámbito laboral como escolar. Es por eso que el año pasado publicó un protocolo que busca prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas de acoso y de hostigamiento sexual. Este protocolo parte del principio que reconoce que estas conductas de acoso y de hostigamiento atentan contra la dignidad humana. Por lo que el Instituto hizo un pronunciamiento de cero tolerancia a las mismas. El protocolo establece los pasos a seguir cuando se presente una situación de acoso y de hostigamiento. Una de las figuras más destacadas de este protocolo es la figura de persona consejera. Es decir, que cuando una persona se siente violentada en su espacio laboral o escolar, puede acudir estas personas consejeras y la persona consejera le va a escuchar, le va a orientar sobre cuáles son las alternativas y además le va a acompañar ante las autoridades correspondientes a interponer la denuncia y durante todo lo que dure el procedimiento. Y si derivado de ese procedimiento hay una sanción, pues también esta persona consejera va a estar dando seguimiento a que esa sanción se cumpla. Si tú estás viviendo alguna situación de violencia o quieres conocer más sobre el protocolo, te invitamos a consultar la LIGAC donde aparece el protocolo completo o llamar a los teléfonos que aparecen en esta publicación. Gracias.